¡Hey! Fue abajo Ya va a hacer una venta Está convojando la venta En la vela, es que va a salir a la venta No te vas a meterle la venta No te vas a meter 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 la venta ¡Muy madre mía! ¡Corre, corre! Cuando correse Ese es el ataque ligero ese ¡Buena puta muere! Ejercirlo, ¿cuál otro? No, no lo veo No, 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 no No, 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 no Bueno, dejale el picado de la Y y está para abajo Y va la mujer Ese arma, ese arma Estaba más caro, el que tiene sangrado Tanta hace el doble de daño ¿Cómo me cura? Ahí va Me cura antes que me cura Era lo de la mujer que se cerquen a la mujer No, 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 no ¡Se acabó! ¡Dia huevo! Los chiquetes Huevo huevo, ya Más esta frinidad Y ni me gasté ni madres